Música CDMX, el viernes por la noche, un motociclista participó en el ataque a dos hombres que circulaban en un automóvil por las calles de la delegación Venustiano Carranza, ocasionando la muerte de uno y lesionando al otro, quien perdió la vida en un hospital a consecuencia de sus heridas. Música Leer también, matan a cuatro hombres en un tiroteo en Iztapalapa. El hombre que perdió la vida en el lugar donde ocurrieron los hechos fue identificado con el nombre de Alejandro, de 47 años de edad y el que murió en el hospital se trataba de su hijo Arturo, de 25 años. Música Con información de Excelsior en esta nota, CDMX motociclista mata a dos hombres homicidio homicidio venustiano Carranza. Música Música Música